El centro de negocios IRO, que la zona franca de Cádiz gestiona en el polígono Urbisur de Chiclana desde el año 2015, ha alcanzado el 100% de ocupación en todos sus espacios por primera vez desde su apertura, gracias a la llegada al último despacho que quedaba disponible de una empresa dedicada a la distribución y apoyo a la maquinaria de hostelería. Esta empresa, que se ha adjudicado al despacho 14 de 23 metros cuadrados, a través de la oferta pública permanente de la zona franca de Cádiz, completa el hábitat multidisciplinar que conforman las firmas que dan servicio desde este equipamiento y que son de sectores tan diversos como el formativo, la construcción o servicios sociosanitarios, entre otros. Todas ocupan despachos de entre 18 y 45 metros cuadrados, junto con el gran local de planta baja de 875 metros cuadrados, que alberga un centro de hemodiálisis con capacidad para más de 190 pacientes. La apertura de esta nueva actividad en el centro de negocios de Chiclana ratifica la buena acogida del tejido empresarial de la zona y el impulso dado por el consorcio a su área de promoción empresarial para reactivar la comercialización de todos sus espacios en la provincia y atender de una forma más activa la demanda real del empresariado. En este sentido, colmatar la ocupación del centro de negocios Iro sigue la senda de los resultados obtenidos en el balance comercial del final del pasado verano, que fue el mejor de los últimos años, con la llegada de nuevas empresas tanto a la capital gaditana como a distintos municipios de la provincia, según han informado desde Zona Franca.